¡Torta Napoleon Cake! ¡Mamma mía, qué bella! Es la fina del mundo, chicos, porque afuera es crujientita y adentro tiene esta crema que es algo fantástico. Tienen que probarla. En el video te voy a explicar paso a paso todo lo que se tiene que hacer para hacerla tan bonitas y deliciosas y al final te vas a quedar con una tarta que es la fina del mundo. Así que, el listado de los ingredientes lo encuentras en la cajita de descripción y empezamos inmediatamente a prepararla. Empezamos primero con la crema, porque esta tendrá después que enfriarse. Por primera cosa, vamos a separar la yema de las claras. En un bol añadimos nuestras yemas, el azúcar y 5 gotas de vainilla. Y vamos remoliendo. Agregamos la maicena y seguimos remoliendo. Despacio, porque si no, se huela todo. Por mientras, en una olla, hacemos calentar nuestra crema de leche. Con un termómetro de cocina, vamos controlando que la temperatura no vaya arriba de los 70 grados. Cuando llegue a los 70, retiramos y agregamos la crema de leche dentro del bol. Removemos. Y de ahí, lo agregamos otra vez dentro de la olla. Seguimos cocinando hasta cuando se espesa. Cuando nuestra crema llega a esta consistencia, la sacamos del fuego. Y la ponemos dentro de un plato para que se enfríe. Cogemos un papel transparente de cocina, cuidadosamente, con la mano, hacemos esto. Vamos a tocar la superficie de la crema. Es muy importante, porque este proceso hace de manera que la crema no se seque y no haga suculesta encima. Sería una lástima. Y listo. Así como está, lo dejamos enfriar. Después la pondremos dentro del refrigerador hasta cuando la vamos a necesitar. Una vez hecho esto, podemos pasar a la masa. ¿No sabes qué hacer con toda esta clara de huevo que te han quedado? Bueno, puedes ir en mi página web cocinaconmarco.com. Arriba en el menú puedes seleccionar la voz, buscar por ingredientes y escribes yema. Y ahí van a salir todas las recetas que puedes realizar con la yema de huevo. Fantástico, ¿verdad? ¿Es la primera vez que vas a ir en mi página web? Contéstame en los comentarios. Estoy bien curioso. Encima de la mesa ponemos la harina y le hacemos un hueco al centro, como si fuera un volcán. Y al centro le pongo la mantequilla troceada. La sigo troceando con un cuchillo o con lo que tienen en la casa. Lo importante es que no lo hagan con las manos, porque las manos calientan mucho la mantequilla y la haría derretir. Y esto sería un desastre. Hacemos otra vez un hueco al centro y le ponemos un huevo y una yema, yogur griego, si no tienen yogur griego pueden utilizar un yogur blanco, posiblemente que esté bien denso. Y lo vamos a mezclar. Puede ser este pasaje con un tenedor, que es más fácil. Mano a mano juntas la mantequilla y la harina que están al lado. Le agregas también una pizca de sal, que en los postres siempre ayuda a levantar el sabor. Y mezclamos todo rápidamente. No hay que trabajarlo mucho. Es importante que se unan los ingredientes. También en esta fase, menos lo tocas con las manos y mejor es. Como puedes ver, yo hago casi todo con esa espátula. Una vez hecho esto, peso la masa por entero. Son 700 gramos. Así que voy a dividir esta masa en 10 trozos de 70 gramos cada uno. Primera pelota, listo. La guardamos al lado. Y así seguimos con la demás. No te preocupes a realizar pelotitas perfectas. Porque si no, con las manos arriesgas de calentarla. Solo dale una forma más o menos redonda. Yo estas pelotitas las pongo dentro de mi bandeja, que utilizo normalmente para guardar mis massas para pizza. Es muy práctica, porque aquí adentro no se van a pegar una contra la otra. La puedo cerrar fácilmente con su tapa y así la voy a poner dentro de la refrigeradora. Lo guardaré por aproximadamente una hora. De esta manera, la harina se hará hidratando bien. Y nuestras masitas serán perfectas. Y listo. Así como está, lo vamos a poner dentro del refrigerador durante una hora aproximadamente. Pasada una hora, vamos a estirar uno a uno nuestras pelotitas. Utilizando un rodillo o una botella. Cada una de esta masa la vamos a estirar por un tamaño que sea por lo menos de 20 centímetros. Espolvoreamos un poco la mesa. Y empezamos a aplastar nuestra primera pelotita. Giramos en continuación de manera que no se pegue. Una vez estirada, la pongo encima de una bandeja de horno forrada con papel para hornear. Cojo este bol, que tiene un tamaño de justo 20 centímetros, se lo pongo encima. Y con un cuchillo empiezo a cortar la parte que sobra. Separo dulcemente. Y levanto el bol. Y así como está, lo voy a hornear en el horno precalentado a 220 grados. Lo haré cocinar por alrededor de unos 7-8 minutos. El tiempo que se ponga bien doradita. Sin quemarse. Una vez lista, la sacamos del horno, la quitamos de la bandeja y la ponemos encima de una oreja para que se enfríe. Miren que lindo color que tiene. Fantástico. Esa parte de afuera está un poco más doradita. No pasa nada. A la próxima la voy a pinchar un poco con el tenedor. De esta manera no se va a levantar. Listo. A hornear. Y aquí chicos tenemos nuestros 10 discos de pasta con todos los trozos que nos han sobrado. Yo mano a mano que se enfriaban, lo iba a poner así de pie para que se queden bien secos. Acuérdate, toda esta parte de aquí no son para comértela durante la preparación. La vamos a necesitar después. Ahora, cogemos el bol y le ponemos dentro la mantequilla. La mantequilla la he dejado una hora fuera así que se vuelva blandita. Y empiezo a batirla. Cuando está así de cremosa, le agrego un poco de leche condensada. Y de ahí, poco a poco, voy integrando la crema pastelera que habíamos preparado antes. Y una vez que nuestro relleno está listo, pasamos a armar nuestra tarta. Cojo una base, pongo mi plato encima y lo cubro con unos trozos de papel que he recuperado después de la cocción. Pongo de manera que después sea más fácil quitarlos. Y de ahí empiezo a poner mi primer disco de pasta y le pongo encima la crema. Hay que ponerle poca crema porque si no se vuelve demasiado blanda. Y de ahí, una segunda capa y un poco más de crema. Y así seguimos. Chicos, si tienen un sac a poche, no duden en utilizarlo. Será mucho más fácil distribuir la crema. Y en fin, la última capa, la número 9. El último disco que hemos preparado lo vamos a romper para hacer migajas. Así que cogemos un trapo, ponemos encima nuestro último disco y los trocitos de masa que nos han sobrado. Bueno, si hay uno que son un poco demasiado quemado, lo puede botar. Aquí tenemos bastante. Cerramos. Y con algo duro, empezamos golpeando. Hay que tener migajas, chicos, no polvo. Así que si algunos trozos más grandes nos han quedado, podemos también romperlo con las manos. Ah, sí. Fantástico, chicos. Dejamos al lado por un segundo. Y regresamos a nuestra tarta. Con la crema que nos ha sobrado, empezamos a ponerle un poco encima y en los bordes. Lo unto dulcemente con una espátula. Y ahora, chicos, finalmente el toque final. Cogemos nuestro trozo de pasta que hemos destrozado antes y se lo empezamos a poner encima. Empezamos por arriba y mano a mano vamos por todos los bordes. Por los bordes hacemos así. Nos ponemos la migaja encima de la mano y dulcemente se lo vamos a poner. Y una vez terminado, dulcemente le vamos a quitar la hoja que la hemos puesto abajo. De esta manera eliminamos todos los excesos que le hemos puesto. Y nos queda una torta mucho más limpia. ¿Has visto qué bonita? Es bien gordita nuestra Napoleon Cake, ¿verdad? Puedes hacerla del número de capas que tú prefieras. Yo he preferido hacerlo del número 9. Porque es un número que me gusta mucho. Y también de esta manera viene bastante alta. Lo que le da una presencia importante. Ya que es la tarta de un emperador. Ahora, así como está, ya sé que tú quisieras probarla inmediatamente. Pero tienes que ponerla en el refrigerador a descansar durante un par de horas. Si tienes algo con la cual taparla, todavía mejor. De esta manera no cogerá los olores y la humedad de tu refrigerador. Si no tienes nada, voy a ponerle también un poco de papel transparente de cocina. Haciendo todo este trabajo de manera muy delicada para evitar que se te ruine la torta. Así que, dentro de un par de horas, la vamos a probar. Así. Y en fin, chicos, aquí tenemos nuestra Napoleon Cake. ¿Están listos para la prueba del corte? Yo estoy súper, súper emocionado. Estas horas que le hemos dado en el refrigerador para que se descanse han sido fundamentales. Porque siendo una torta tan crujiente, el riesgo es que se separen todos los discos. En cambio, de esta manera, la torta se ha quedado bien crujientita. Pero también se ha compactado. Eso es indispensable. Estamos, chicos. Madre mía, qué emoción. Miren qué bonita que está. Miren qué presencia, qué elegancia. Y en fin, chicos, aquí tenemos nuestra Napoleon Cake. Nos hemos divertido un montón a prepararlo. Ha sido un poco trabajoso preparar todas las cappas que hemos puesto. Me recuerda mucho la primera receta que hemos hecho de la serie. La tarta pasqualina. Ahora, finalmente, la vamos a probar. Qué madre mía, chicos. La cappa crujiente ahí dentro, esta crema es fabulosa. Y no es tan dulce. Eso es algo que me gusta mucho en la postre. Prefiero la postre que tenga una buena consistencia y que no sean empagagosos. Qué espectacular. Me encantó. Y bueno, chicos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. La parte histórica de esta receta la pueden encontrar en la revista número 33 de Buengusteros, que pueden descargar en mi página web. Espero que la torta les haya gustado y que se animen a prepararla en casa. Si la preparas, no te olvides de dejarme un comentario para contarme qué tal te fue. Si todavía no lo has hecho, aprovecha para suscribirte a mi fantástico canal de cocina que se llama En la Cocina con Marco. Ahí todos los domingos vas a encontrar un nuevo video. Si no lo has hecho todavía, aprieta el botón Suscríbete. Dale click en el botoncito de la campanita y selecciona todas las notificaciones. Y nosotros nos vemos aquí el próximo fin de semana. Chao, chao, chicos.